Castellano, que bueno, baila usted Un homenaje bonito a la libertad En nombre de la libertad que llegue hasta donde estés Con y sin tener persona, es su orgullo y su alegría Cuando el canto es un futuro, siente lo que tú sentías Castellano, que bueno, baila usted Castellano, que bueno, baila usted Me gusta ver como baja del monte de la navalía Y como yo te lo haría, con la broma que lo ataca Santa Isabel de Galaga, bueno, donde usted nació La provincia de la mía Donde usted también cantó Castellano, que bueno, baila usted 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 Baila usted Baila usted Baila usted Para que tú no bailes Baila usted Para que tú no voces Baila usted Baila usted Baila usted El Rey de las Blancas y la Negra ¡Séntele! ¡Séntele! ¡Séntele!